Música Que tal chicos de Fortres, bienvenidos a un nuevo video Una disculpa por haberme saltado el día de ayer, la verdad me sentía bastante mal Ya no estoy tan chavo, entonces las desveladas ya me pegan bien puerco Y llevaba tres días seguidos jugando desde las 10 de la noche hasta las 7, 8 de la mañana God of War Y aparte tengo ahí una situación con el oído, entonces tuve que ir al otorrino y hacer varias cosas No es pretexto, pero bueno, quiero que sepan que no fue porque me valieron las reseñas Porque así sea una sola persona la que las vea, jamás quiero quedarle mal a esa persona Entonces sí, una gran disculpa, pero bueno, vamos a ponernos al corriente Hoy tocan dos videos, el primero de ellos, Spider-Man de regreso a casa, Homecoming Una película muy esperada porque la última aventura de Spider-Man en la pantalla grande Pues no fue muy querida Yo me gusta, la aprecio, la disfruto y la defiendo Porque tiene cosas muy de Spider-Man, tiene cosas muy cercanas a lo que es la personalidad y la actitud Y la esencia del personaje, pero también tiene errores muy obvios Creo que la inclusión del Duende Verde fue metida con calzador Parece que la película acaba con la derrota de Electro Y de la nada, casi casi como el retorno del rey con sus 20 finales Llega Harry así como, ah por cierto, se nos había olvidado meter esta escena Y no sentimos jamás esa amistad entre Harry y Peter Como para justificar un momento así de dramático Entonces la gente estaba como, pues es que siempre la riegan Spider-Man 3 ya nos había roto el corazón Amazing medio recuperó la confianza Pero Amazing 2 terminó por destruir al arácnido en la pantalla grande Entonces la gente estaba de ya, déselo a Marvel O sea, si ustedes no pueden hacer una película del Hombre Araña Sony Regrésaselo a Marvel Ellos son los creadores, ellos deben de saber cómo hacerlo Entonces era una película que tenía muchas expectativas Precisamente por ser la primera película de Marvel del Hombre Araña Desde que vendieron los derechos en los 90 no habían podido producir algo Yo tenía mis preocupaciones porque Sony curiosamente en televisión Se estaba rifando con los verdaderos grandes Y nos dio una de las mejores caricaturas y una de las mejores interpretaciones Que puede haber del Hombre Araña Que fue espectacular Spider-Man Si no la han visto, véanla Es gloriosa en todos los sentidos Sí, el estilo y el diseño de personajes puede ser confuso al principio Igual que Tortugas Ninja CGI de Nickelodeon Rechazas el diseño de inicio Pero ya cuando ves la calidad del guión La calidad de personajes El amor Cómo honran las historias clásicas Pero añaden nuevas cosas Que no destruyen o cambian o alteran Sino que aportan Creo que se vuelve una obra impresionante Si quieren ver un muy, muy buen Spider-Man Veanla Busquen Spectacular Spider-Man Y cuando vencieron los derechos de tele Regresó a Marvel también Y sacaron Ultimate Spider-Man Que estaba totalmente enfocada para niños Ya éramos otro target Ya no convenció Entonces es algo que suele hacer Marvel Cuando recuperan personajes Cortaban Y vámonos desde cero Y así pasó con este Homecoming No tiene ninguna especie de relación No hay ninguna especie de guiño No hay nada que recuerde la saga de Tobey Maguire No hay nada que recuerde Bueno, de Sam Raimi Tobey solo era un actor Y que recuerde la saga de Mark Webb Esto es totalmente una nueva obra Finamente integrada Inclusive se siente como una Ligera secuelita a Civil War Una minisecuela a Civil War Que fue la introducción del personaje No lo mencioné en la reseña de Civil War Porque realmente la participación del Hombre Araña Pues es mínima Es solo un fanservice de Para el momento de la pelea del aeropuerto No tiene injerencia en la trama Que es otra de las grandes diferencias Con la historieta Donde ahí la Aceptar su identidad públicamente Tiene consecuencias graves Se mueren, matan, asesinan a la tía May Y regresa al traje del simbiote Que justo acaba de salir el tráiler de Venom Si no lo han visto Denle una checada Se ve regularzona Se ve que van a ser las películas Que te tienes que aguantar Una hora de nada Para poder llegar a las partes chidas Que son las peleas Algo así como Jurassic World Que es medio meh Hasta que llegas a la pelea Contra Entre el tiranosaurio Y el indominus Que dices Ahora si estamos hablando Como Rogue One también Rogue One tiene Hasta que llegan a Scarif Como que las cosas van muy tenues Muy irregulares Y de repente dan el putazo hacia arriba Entonces quizás Espero que sea así Espero que Haya partes si con Eddie humano Y si medio curiosanas Porque obviamente están alterando Muchísimas cosas Para que pueda existir Sin estar conectada a Spider-Man O con las más mínimas conexiones posibles Ya saben Burocracia Estudios Y cosas así Que insisto ¿Por qué les da miedo? O sea yo sé que no quieren repartirse la lana Y les gana la ambición Pero Si se juntaran Y hacen una película Les iría mejor Ahí está Homecoming de prueba Y está Civil War de prueba Entonces ¿Por qué no empezar a hacer Estas colaboraciones? Porque de cualquier forma Creo que es mejor Que trabajen juntos Y ganen Por decirte algo 50 millones de dólares Y se vayan 25-25 Que hacer un solo producto juntos Y que ganen Nada más 10 O sea creo que al final de cuentas De vivirse la lana Ayudaría A ellos como empresas Y a nosotros como fans Por tener mejores historias E historias más integradas Quizás un día poder Ver Spider-Verse Venom Verse Todas estas cuestiones No me imagino al niño Que salió en Homecoming de Flash Como El Venom Que le toca a Flash Pero ¿Por qué no? Quién sabe Igual de algún día Sería extraño Porque creo que todavía Está en prepa Y tendría que irse al ejército Y pasar por muchas cosas También por eso Su elección como Flash Thompson Fue peculiar Me gusta cómo está manejado El personaje Porque en lugar de ser El clásico Bully Del equipo de baloncesto De fútbol americano Es un nerdo igual Que Peter Parker Lo sigue Bullyando Lo sigue torturando Sigue siendo Su antagonista Dentro de la prepa Pero más en sus terrenos Y eso estuvo padre Pero sí me hubiera gustado Un poco más De imponencia física Porque al final de cuentas Sabemos hacia dónde va Flash Pero bueno Detallitos El caso es Que ¿En qué nos entra Esta historia de Homecoming? Bueno Después de su aventura Con los vengadores En la guerra civil Regresa a su humilde casita Ahí en Nueva York Y está desesperado Por tener la aprobación De papá Stark Entonces espera Esa segunda llamada Que nunca llega Empieza a acosar Ligeramente a Happy De Oye ¿Cuándo hay misiones? ¿Qué tranza? Aquí estoy Llámame Estoy disponible Ayudé a una anciana Y me regaló un churro Yo Ah no más Es que Qué rifada la abuelita Yo también quiero un churro ¿Por qué no hay abuelitas Que me regalen churros Cuando salgo yo a la calle? Y todo iba normal Y tranquilo Hasta que cruce el camino Con Adrian Toomes Mejor conocido como El buitre Haciendo uno de los retcons Más peculiares En toda la historia Del MCU Que rompió el timeline Y puso a todos los fanáticos Que hacían teorías A rascarse la cabeza Porque Ese Momento Después de la batalla De Nueva York Cuando llegan los Chitauri Y queda todo el Cascajo Y los escombros Y Michael Keaton De esos cas Muy irónicos De Hollywood Que después de haber Ganado la gloria Con su triunfal Regreso en Birdman Literalmente interpretó A un Birdman En la piel De Adrian Toomes El buitre Que también cambiaron Pequeños detalles Pero creo que queda muy bien Y creo que Michael Keaton Le dio mucha personalidad Y logra sacar Ese lado Siniestro Pero que entiendes El por qué Sobre todo Porque si quieres Trabajar de forma honesta En un mundo lleno De héroes Y supervillanos Creo que se complica Mucho la situación Y sobre todo Porque Stark Pues no considera esto Cuando crea su empresa Para hacerse cargo De todo lo que queda Tras las batallas De los Vengadores Pues como que Por la misma naturaleza De tener que cuidar Porque es tecnología Alienígena Porque puede ser Información muy sensible Pues prefiere Tenerlo él Que dárselo A este O sea Cualquier hijo de vecino Que podría hacer Mal uso De esto Entonces creo que Si entiendes Un poco El personaje Y el por qué Está haciendo Lo que está haciendo Y nos dio un diseño Espectacular Que el leotardo verde Con el cuellito Emplumado Si se ve Raro Quizás en dibujo Se vea muy bien Pero creo que aquí Lo lograron Transportar de una Manera brutal Y en la misma Chamarra de aviación Vemos otra Este cuellito Emplumado Tan característico De Vulture Pero de una forma Actualizada Y de una forma Soberbia Y creo que quedó Espectacular Me hubiera gustado Ver más peleas Entre el buitre Y entre Spidey También vemos Dos shockers Una vez se aventaron Los dos shockers Ahí haciendo ya El paso Del manto Que tampoco Tiene mucha participación Pero si me recordó Capítulos de la serie Donde se juntaban Villanos Y uno tenía Más protagonismo Que el otro Y afortunadamente No muere ningún villano Bendito sea el señor Entonces pueden regresar Inclusive tisean Ahí la aparición Del escorpión Otro de los villanos Que espero ver En pantalla grande Y que afortunadamente Spidey mantiene Tantos villanos Que pueden seguir Haciendo live actions Y reboots Sin necesidad De repetirlo Creo que en algún momento Vamos a ver Otro duende Quizás no Norman Osborn Y podrían aplicar La que aplicaron En la serie De los 90 Donde primero Nació el Hop Goblin Y luego nació El duende verde Entonces por ahí Podría pasar algo así Cotorrón Y sería interesante Ver a Hop Goblin Porque si necesitamos Un duende en Spider-Man Sí o sí Porque es su villano Es su Nemesis Es su Guasón Es su Lex Luthor Es parte intrínseca Pero también Historias como Craven Last Hunt Creo que todavía Le falta a Holland Llegar a ese punto Para que sea más maduro Que sea mayor Que Spider-Man Ya tenga Pues más años Más experiencia Pero a ver Qué sucede Por lo pronto Tenemos al buitre Y la promesa De que quizás En algún punto Llega el escorpión Que también En algún momento De los cómics Se vuelve el Venom Después de que Eddie Brock Deja el symbiote Y se convierte En el antivenom Gargan se vuelve El nuevo host Entonces también Podrían irse por ahí Y podríamos tener Inclusive dos Venoms En activo Uno por parte de Sony Que sea Eddie Brock Interpretado por Tom Hardy Y otro en el MCU Interpretado por el actor Que haga a Max Gargan Y que sea él Pero sí me gustaría Verlo primero de Scorpion Entonces En este afán De impresionar A Stark de nuevo Y que lo vuelva a llamar Y ser un Avenger Con todas las de la ley Pues trata de tener Al buitre por su cuenta Todo sale mal Tony le enseña una lección Y aquí viene Mi único problema Con la película Hay un momento En el que el buitre Le deja caer el techo Del almacén Y Peter Tiene que Recordar Porque Stark Le quita su traje Ultra tecnológico Que también me molesta Un poco eso Porque es Restarle importancia A Peter Respecto a sus habilidades Científicas Y respecto a la Asexibilidad Asexibilidad ¿Qué tanto te puede Relacionar con el personaje? Asexibilidad Algo así Quiere decir que Spider-Man eres tú Es un chico de la prepa Que no tiene mucho dinero Con problemas normales Que tiene que hacer Su traje Él solo Por eso las partes De Andrew Garfield Donde mancha Toda la ropa En la lavadora Porque el traje Se despintó Eso está en Spider-Man Y eso es algo Que le pasaría A Peter Parker Entonces aquí El hecho de tener Un traje tan avanzado Y que aparte No creo él Se me hace como Ay güey Le quita esencia Al personaje Y le quita Ese carisma innato Que tiene Peter Parker Al ser Un personaje Con el que Todos podemos fantasear Tan es así Tan es así Que cuando Se casó Los higher ups De Marvel Los ejecutivos O la gente Detrás de las decisiones Editoriales Para seguir viviendo Su fantasía De ser Spider-Man Decidieron divorciarlo De una manera Tremendamente Estúpida Bueno ni siquiera Fue divorcio Fue borrar Todos los años De progresión Y de crecimiento Con el trato Con Mephisto Porque querían Seguir viviendo La fantasía De ser Spider-Man Entonces si nosotros Se supone Que nos podemos Reflejar en el personaje No todos tenemos Un padrino rico Que nos quiere seducir Con regalos O sea Creo que Ahí Ese si es un detalle Pero no me molesta En el gran esquema De las cosas Porque este es Un Spider-Man MCU No es versión MCU Lo que si me molesta Es en esta escena En lugar de recordar Al tío Ben Con un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Que nos la quedó A deber Garfield Que nunca lo dijeron En la saga de Mark Webb Creo que ese era El momento perfecto Ni siquiera tienes Que castear un actor De imagen Pudo haber sido Con voz Nada más Una voz en off Justo en ese momento Porque ese es un momento En el que Peter Decide ser héroe Donde no necesita Del traje más avanzado Donde Está totalmente derrotado Ha perdido La fe Cree que va a morir Aplastado por los escombros Y ahí haber escuchado Al tío Ben Y que eso le hubiera dado La fuerza Para levantar Los escombros Y salir Creo que hubiera sido Un momento más significativo Para el personaje Cierto El tío Ben Todavía no tiene Una presencia Significativa Porque quisieron Alejarse tanto De la historia De origen Que pasaron por alto Que esa historia De origen Importa Porque es lo que Le va a dar Sus valores Es lo que le va a dar Motivación Es lo que lo va a definir Por personaje Entonces si Te la saltas Porque ya se repitió Dos veces en cine Pero si necesitas Poner dos elementos Aquí o allá Para que se sienta Que pasó por ese origen Porque si no lo tiene Pues entonces ¿Por qué Peter Es como eso Hoy en día? Y darle esa importancia A Stark No solo que sea El que le da La tecnología O el que lo El héroe Al que aspira Convertirse Porque si quizás Sea el héroe Más famoso Dentro del universo Marvel Por su rueda De prensa Porque todo el mundo Sabe su identidad Secreta Porque ya salvaron Varias veces Al planeta Porque si estuvo De acuerdo Con el tratado De Sokovia Dentro del canon Del universo Seguramente Iron Man Es el héroe Al que todos Aspiran ser Porque no conocen A Tony Stark Per se Que también Ha tenido Apariciones públicas Y ha hecho Sus locuras Como meterse A la pista De carreras Correr su propio Coche Mentarle a la madre Al mandarín En televisión Todo eso Entonces creo que Puedo entender Ese Motiv Ese Feeling De aspiración De quiero ser tú Quiero que El héroe más popular Me diga Te rifaste Pero en ese momento En particular Donde tu vida Está en riesgo Y vas a Dejar sola A tu tía Quien también Acaba de sufrir La pérdida De su esposo No era el momento Para pensar en Stark Definitivamente Ese fue un error Y lo voy a mantener Y el que diga que no Deje su dirección En los comentarios Y voy y le parto Su madre Es Cotto No saben que Estamos bromeando Pero si ese momento Sin duda No La verdad es que no No iba Y finalmente Pues todo se resuelve De una manera Spider-manesca Todo queda bien Tony Inclusive le dice Te rifaste niño Así que ahí te va Un traje todavía más cabrón Dice no Aprendí mi lección Ahí te ves viejo Y regresa Pepper Porque al parecer Ya se arregló Winnet Pardrow Con Marvel Y todo acaba feliz Y listo Eso es Homecoming Una película interesante Una película entretenida Una película que nos recuerda Al Peter Parker Como el eterno adolescente Muy Peter Parker En algunas cosas Crea su propio fluido De la araña Lo esconde bajo los casilleros De la escuela Que solo él puede levantar Lo cual tiene sentido Porque si pasas más tiempo En la escuela Y hay una emergencia No te vas a regresar Hasta tu casa Por tus cartuchos De telaraña Vemos que tan inútil Sería el hombre araña En los suburbios Donde no hay edificios altos Por eso casi todo pasa En la ciudad de Nueva York Porque ahí hay Chingos de edificios Porque si no De donde verdura Se va a colgar Michael Keaton Poco tiempo en pantalla Pero tiempo Muy bien aprovechado Tiempo efectivo Inclusive yo creo Que rivaliza un poco Con Willem Dafoe En Spider-man 1 Con la importancia Del personaje No tanto como Norman Porque él no deja De ser la figura Paterna de Peter Al adoptarlo simbólicamente Ignorando a Harry Lo cual también Genera enemistad Entre Peter y Harry Y hace que el duende Sea un enemigo Mucho más personal Aquí Si tiene una conexión Al ser el papá De su interés romántico Pero no tan personal Aún así Creo que Da una interpretación Recordada Y que ha sido Uno de los villanos Mejor logrados Y que la gente Ha aceptado mejor Y afortunadamente No tuvimos un mal Con alas En Homecoming Aún así Creo que sí Faltó un punch Emocional Faltó Quizás ver más personajes Que poco a poco Se van integrando Una buena Stacy Joven Pudiera haber sido Sale por ahí Una chica Que se parece muchísimo Al dibujo de buena Stacy Pero no Era Betty Brand Que será la secretaria De Jameson En un futuro Creo que quizás También pudimos Haber visto Que trajera una cámara En un momento Donde empezara a tomar fotos Yo sé que no tienes Que tisear todo Y no tienes que Poner pistas Para todo lo que va a suceder De Ah es que dijo Que le gustaría Tener nietos Eso quiere decir Que en la próxima película Va a venir un nieto De Spider-Man No, no, no Pero sí me hubiera Visto que tuviera ahí Una cámara Un interés en la fotografía Porque al final Pues va a vivir de eso Entonces hubiera sido interesante Y El Tuviste Sendaya De que no es Mary Jane Pero sí Sus iniciales O su apodo También es MJ Es como No se supone que El hecho de que Spider-Man regresara a Marvel Era porque ahora sí Iban a hacer las cosas bien Entonces ¿Por qué no está Mi pelirroja de fuego Diciéndole Hola Tigre ¿Por qué no está Gwen Stacy Por maldita sea? O sea Lo más que tenemos Es Lee Salen Inclusive Felicia Hubiera quedado bien Porque creo que también Los villanos de Spider-Man Son tan buenos Porque tienen muchas Conexiones personales Con él Como Otto Octavius Que también en Spider-Man 2 Sentimos esa conexión Entre Peter y Otto Y por qué a él le duele Tanto que Otto Se convierta en Doc Ock Pero ya veremos Qué nos trae Spider-Man en Civil War Ya portando la Iron Spider Digo en Infinity War Portando la Iron Spider Que quizás nos sorprenda Esperemos que así sea Y vamos a ver Qué nos trae Homecoming 2 Que va a ser la primer Película de la fase 4 Post Infinity Sí Post Infinity War O sea También Alman and the Wasp Va a salir después Pero su historia No va a ser después De Infinity War Por lo que tengo entendido Según yo Homecoming 2 Que no sé Si el título final Va a ser Homecoming 2 Si es inmediatamente Después de que acaba Infinity War O después de Avengers 4 No estoy muy seguro Pero está conectada Con eso Descansen Dejen en los comentarios Qué les parece Homecoming Y ahorita regresamos Para el segundo video De Thor Ragnarok Bye bye